La realidad es que la situación económica actual del país lleva a que los padres, al no tener trabajo genuino, los chicos empiecen a colaborar en la economía familiar. Por eso la Comisión se reunió con la Región Sur, los del día 28 y 29, acá en La Pampa. Fue uno de los primeros encuentros que tuvo la región. Y dentro de ese trabajo, una de las cuestiones fundamentales es poder hacer un pronunciamiento como región, a CONAETI, que es la Comisión Nacional, que tiene que ver con esto, ¿no? Fundamentalmente, trabajar en las políticas públicas para que los pibes no tengan que salir a la calle a trabajar. La realidad es que si bien La Pampa acompaña un montón de situaciones, subsidiando o trabajando con la familia de otro lugar, hay cosas que no nos son ajenas. ¿Qué pasa con las vuestras colectividades? ¿Qué son sus milonitas? Bien, bien. En realidad, el trabajo cultural en esas comunidades es aún más fuerte. Nosotros, digo, nosotros como COPRETI, como integrantes de la COPRETI, con los menonitas empezamos a hacer un trabajo el año pasado, empezando a trabajar algunas cuestiones culturales, se avanzó con la comunidad, pero todavía nos quedan muchas cuestiones por trabajar. Entendemos que la comunidad, para la economía de la provincia, por decirlo de alguna manera, aporta, porque incluso ellos tienen trabajadores que son por fuera de la colonia, pero lo que sí trabajamos todo el año pasado es que a ellos les quede claro que si vivían en La Pampa, están bajo las leyes de La Pampa. O sea, como si viven en Argentina, están bajo las leyes de Argentina. Entonces hay cuestiones que ellos tienen que cumplir o cumplimentar. ¿El trabajo infantil, o estos por ahí casos que detectamos, o de los que estamos más abiertos ahora, ¿se da en la capital o en las ciudades grandes de la provincia, o por ahí también en las localidades pequeñas? En realidad, yo creo que se debe dar en todos lados. Como nosotros, yo creo que a la Copreti le falta un trabajo fundamental, que es una de las propuestas de este año, es empezar a formar a los maestros, a los médicos, a la gente que está en la atención primaria, para empezar a visualizar algunos indicadores que nos demuestran que estos chicos están trabajando. Y eso nos va a permitir a nosotros tomar conciencia real del trabajo infantil en la provincia, ¿sí? O del trabajo adolescente no protegido. ¿Faltan estadísticas? Y faltan estadísticas. Es un proyecto poder generar estadísticas propias. Hay estadísticas que hacen acción, ¿sí? Lo que pasa es que nosotros como pampeanos, o como Copreti, pampeana, no confiamos del todo en esas estadísticas, porque creemos que no fueron tomadas de manera azarosa, ¿sí? Se hicieron en 25 de mayo, se hicieron en algunos lugares muy puntuales, que la Pampa sabe que tiene algunas situaciones de trabajo infantil o trabajo adolescente no protegido. Y si solo se hicieron ahí, por supuesto que el margen o el porcentaje de trabajo infantil que tenemos como provincia es aún mayor. Entonces, en la encuesta nacional que se hizo, la Pampa tiene un porcentaje importante de trabajo infantil. Por eso, la idea es poder trabajar con la dirección de estadística de la provincia, ¿sí? Y poder proyectar a largo plazo una encuesta o una medición que nos dé los datos certeros. ¿Sí? Sí.